¡Hana el artista! Hannah aún no lo sabía, pero cuando era muy, muy pequeña, descubrió la flor más bella del jardín. Y, en lugar de arrancarla, la regó y le cantó durante mucho tiempo. Fue desde ese entonces que las criaturas mágicas que allí habitaban la eligieron para que fuese su protectora. Desde entonces, ellas habían cuidado de Hannah y le enseñaban muchas cosas sin que se diera cuenta. Pero había algo que no conseguían enseñarle. Hannah casi nunca terminaba bien las cosas, y eso era importantísimo para una protectora. Y se armó una discusión entre ellos. Nadie sabía qué hacer. Tendrá que viajar al papel y aprender allí. Sí, pero eso es muy peligroso. No tenemos otra opción. Se está haciendo mayor. Así lo decidieron. Y la siguiente noche, mientras Hannah dormía, soplaron sobre sus dedos. A la mañana siguiente, Hannah realizó un precioso dibujo de su casa y su familia. Al terminar, dejó caer el lápiz sobre el papel, pero este, en vez de rebotar, se hundió dentro, como si se hubiera lanzado a una piscina. Cuando volvió a aparecer, ya formaba parte del dibujo. Lo mismo pasó con la mesa y con todo cuanto tocaba el papel, que crecía y crecía, mientras volaba por la casa atrapando muebles y cuadros. Hannah intentó detenerlo, pero, en el momento en que volvió a tocarlo, también fue convertida en parte del dibujo. Cuando se recuperó del susto y se vio dentro del mundo de los dibujos, decidió investigar cómo salir y qué era lo que estaba pasando. Pero al primer paso sintió un fuerte dolor en la pierna y cayó al suelo. Vaya golpe, Hannah. Dijo a su lado su gato Nilo, o algo parecido, porque tenía cinco patas y estaba lleno de huecos blancos por colorear. ¿No has visto que te falta un pie? Era verdad. Con las prisas por terminar, Hannah había olvidado dibujar uno de sus pies. Ahora tendría que andar a saltitos. Intentó responder la niña, pero también había dibujado una boca tan torcida que no se entendía lo que decía. Hannah repasó el resto de su cuerpo de dibujo. Le faltaban un codo, varios dedos, la nariz, además de llevar un peinado horrible. Pero pensó que no era tan grave. Le preocupaban más sus papás. No estaba segura de haberles puesto ojos y boca. Y recorrió toda la casa buscándolos. Pero los había dibujado fuera. Y cuando quiso salir, descubrió que... ¡Tampoco había dibujado la puerta de la casa! Aún seguía pensando cómo salir. Y cuando a través de los huecos sin colorear de la pared vio que unos seres extraños comenzaban a rodear la casa, tras un breve silencio se lanzaron al asalto, intentando entrar. Y finalmente uno de ellos aprovechó un hueco grande sin pintar para conseguirlo. ¡Debería haber coloreado mejor las paredes! Pensó Hannah al reconocer al atacante. Era un monstruo negro lleno de borrones que dibujó un día que estaba de mal humor. Otros monstruos lo siguieron por el mismo hueco y Hannah solo tuvo tiempo de huir saltando a la pata coja tras Nilo. ¡Sígueme! ¡Pico puede ayudarnos! Dijo el gato. Hannah lo miró sorprendida. Pico era solo un pajarito cantarín. No estarás pensando que es pequeño, ¿verdad? Creo que no recuerdas cómo lo dibujaste. Ha sido muy peligroso. Comentaban las criaturas mágicas desde su escondite. Sí, pero ha aprendido que no hay que dejar las cosas a medias, aunque no parezcan importantes, y eso la convertirá en una gran protectora. Y era verdad, porque desde entonces Hannah terminaba con mucho cuidado todo lo que empezaba, especialmente todos sus dibujos. Ese mismo día, Hannah fue a la escuela y le contó todo lo que había pasado a John. Y él con entusiasmo le respondió. Hannah, es nuestra oportunidad de viajar a todos los lugares que imaginamos. ¡Podemos dibujarlos! Es más, la próxima vez, quiero que viajemos a Escocia en nave espacial. Y más vale que la terminemos bien, porque no sería lindo que falle en el espacio.